hola hola gente soy reyrex hoy volvió a sacada también no sólo sacaron la mascota del 6 cola sino que también sacar un equipo lo mal es que no lo vi esto después que ya había grabado el de el 6 cola pero no importa igualito se los traigo para explicarle este youtube que está bastante bueno también pero sólo y únicamente para vos me gustaría comprarlo pero no sé no me está convenciendo mucho ya que lo que quiero son jutsu para pvp o por lo menos una mascota nueva una arrecha por cierto pero vamos a hablar de sus poderes reduce 10% de vida al enemigo de un solo ataque y aparte le deja el efecto de no poder curarse por dos turnos a pesar del fondo que parece un genjutsu para que cometieron el error de aquí de decir de que por el uso de taijutsu te reduce 5% o sea o es buenjutsu o es taijutsu porque esto no se deciden ponen con ese aviso de mierda cada vez que grabo no joda se active ese aviso de cambio de color de los comentarios alguien sabe cómo desactiva esta mierda de las bolas mis mis buenas aparte que no hace nada en fin y mejorado aparte que también los cooldown se reducen bastante punto de 25 a 18 no está tan malo al menos se vuelve mucho mucho más arrecho ya que ahora reduce x 15 por ciento del hp del máximo hp del enemigo y aparte no lo deja curarse por cuatro turnos y todavía sigue diciendo lo de los taijutsu como que es el genjutsu o es taijutsu aquí dice que es el genjutsu pero tiene el aviso de taijutsu de que pierde 5% de vida por usarlo espero que les guste este este jutsu si saben también como desactiva ese puto el aviso de cambio de color no sé qué lo deben los comentarios siempre se activa cada vez que grabo cuando grabó con cantancia o con o con el otro programa que tengo también para grabar banditán mira el tipo ese que sin conocerlo con el partido de ese aviso y peor cuando el poco cpf por esto me despido y hasta la próxima